Gracias por ver el video. Llegaron la segunda carrera. Trata de hacerla entre el 2, Maldivas. Estira el pescuezo de ventaja, la sigue el 6, Pretty Baby. Cuerpo y medio corre el número 1, Nicolette. A tres cuerpos el 4, cautiva el aire. Medio cuerpo por fuera el 5, trampolina. Dos cuerpos adentro el 3, Free Time. A dos cuerpos viene corriendo por fuera el 8, Expresivo Key. A cuatro cuerpos cierra marcha el número 7. La Feniche en los últimos 520, el 6, Pretty Baby. Corre con cuerpos de ventaja, la sigue por dentro el 2, Maldivas. Cuerpo y medio el 1, Nicolette. A tres cuerpos por fuera corre el 5, trampolina. Comienzan a volcar el codo, las de la segunda. Ya están en la recta final. El 6, Pretty Baby. Tres cuerpos de ventaja, la sigue el 1, Nicolette. Tercera cuerpo y medio, el número 2, Maldivas. A los últimos 150 metros. El 6, Pretty Baby. Varios cuerpos de ventaja, la sigue el 1, Nicolette. En los últimos 50 metros, el 6. Pretty Baby gana la segunda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.